¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El culmen, la plenitud de los tiempos, el derroche absoluto y total del amor de Dios Y el punto final de la preparación de toda la historia de la salvación y de la revelación del Antiguo Testamento ¡Gracias por ver el video! En la vigilia pascual, oh Félix culpa Así dice la iglesia, dichosa la culpa de Adán y Eva que nos mereció este Redentor, esta gracia Tener a Dios hermano primogénito, es decir, el primero de los hermanos Vamos a iniciar hoy leyendo el pasaje de la Anunciación en Nazaret Aquí al lado de la Casa de la Santísima Virgen Queridos hermanos, sientan resonar estas palabras Me atrevo a pedirles como nunca han sentido resonarlas en su corazón Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una Virgen desposada con un hombre llamado José de la Casa de David El nombre de la Virgen era María Y entrando le dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo El ángel le dijo No temas María Porque has hallado gracia delante de Dios Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo A quien pondrás por nombre Jesús Él será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre Y terminará sobre la casa de Jacob por los siglos Y su reino no tendrá fin María respondió al ángel ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios Mira También Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez Y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril Porque ninguna cosa es imposible para Dios Dijo María He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y el ángel dejándola se fue Palabra del Señor Palabra de Dios Queridos hermanos Tenemos que agradecer A Dios A la Virgen Santísima A los apóstoles A los evangelistas Que nos han conservado Este saludo Estas palabras Estos gestos Con los cuales El mismísimo Hijo Eterno de Dios Quiso entrar En este mundo Y voy a pasar a nuestra Catequesis Porque es muy rica Muy hermosa Muy importante Quiero aclarar Que hoy vamos a invertir En un poquito Lo que dice el catecismo Estrictamente hoy nos tocaría El párrafo primero del artículo 3 Pero vamos a saltar al párrafo segundo Que es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Estamos en Nazaret Vamos a pasar hoy A esa verdad que es del credo niceno Constantinopolitano Eso lo tomamos del credo niceno Constantinopolitano Y mañana No les digo donde Es sorpresa Mañana vamos a ver el párrafo primero El Hijo de Dios se hizo hombre Si les parece bien Entonces hoy Vamos a ver de los números 484 En adelante Nació de Santa María Virgen En primer lugar Queridos hermanos El anuncio del ángel Es inequívoco El que va a nacer Nacerá por obra y gracia del Espíritu Santo Esto nos dice Este El párrafo primero Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Va a ser una acción de Dios Va a ser un don Va a ser un regalo Va a ser una intervención divina Y nos dice el Catecismo La Anunciación a María Inaugura la plenitud De los tiempos Es decir El cumplimiento de las promesas Y de los preparativos María es invitada a concebir Aquel en quien habitará Corporalmente Nos dice San Pablo En quien habitará corporalmente La plenitud De la divinidad Queridos hermanos Este es el gran misterio De la salvación Dios Nuestro Señor Decide hacerse hombre Y como esto no puede ser De ningún modo Obra humana La va a realizar Nada más y nada menos Que el Espíritu Santo La respuesta divina A su ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón Se la dio inmediatamente El ángel Será por el poder Del Espíritu El Espíritu Santo Descenderá Sobre ti Queridos hermanos Cuando hablamos de la creación Hablamos del Espíritu de Dios Que aleteaba en las aguas De la creación Y ahora Vemos también Que es obra del Espíritu Santo La re Creación La vuelta A crearnos Según el plan Amoroso Y santo De Dios El Señor Que da la vida Hace que la Virgen Conciba En su seno Al Hijo Del Eterno Padre En una humanidad Que toma De la Virgen María Vamos a hablar luego Y explicar un poco más En detalle esto Dice así el Catecismo El Hijo Único del Padre Al ser concebido Como hombre En el seno De la Virgen María Es Cristo Es decir El ungido Por el Espíritu Santo Desde el principio De su existencia Humana Aunque su manifestación No tuviera lugar Sino progresivamente A los pastores A los magos A Juan Bautista A los discípulos A las multitudes Por tanto Toda la vida De Jesucristo Manifestará Como Dios Le ungió Con el Espíritu Santo Y con poder Ya Mencionamos Ayer En el campo De los pastores Esta unción Del Espíritu Santo Este Cristo El Mesías El ungido Lo que la fe católica Crea Acerca de María Se funda En lo que cree Acerca de Cristo Queridos hermanos No por nada En el arte A veces Y en algunas Explicaciones teológicas Se explica Al misterio De la Virgen María Como el sol Y la luna El sol Es Cristo El sol Es Dios Es la fuente De la luz Y la luna Nos refleja Maravillosamente Esa luz Se explica Se explica Recíprocamente Cuando en la noche Solo vemos la luna Sabemos que existe El sol Que le da la luz Y cuando vemos El sol Pensamos que Llegará la noche Y nos Reflejará su luz Que es la luna En primer lugar La predestinación De María Queridos hermanos Las cosas De Dios Y todo Lo que Dios Lleva En sus manos Y en su providencia No suceden Al caso Dios Nuestro Señor Tenía un plan Cuando hablé De San José En el mes De enero Hablé De un grande Plan El plan De la providencia Y aquí También tenemos Que hablar Del plan De la providencia Dios Nuestro Señor Prevé Una criatura Porque quiere Que su hijo Venga al mundo A rescatarnos Haciéndose hombre Y eso lo va a hacer Podía haber caído Un día Un niño Del cielo Bajado Por millones Y millones De ángeles Y decir Aquí está El hijo De Dios Y sin embargo Quiso la colaboración Voluntaria Libre De María ¿Por qué? Porque Hay una desobediencia De una mujer A la base Del pecado Y de la caída Y así Dios Quiere la obediencia Libre La colaboración Libre Amorosa De otra mujer Para que se lleve A cabo El plan De salvación El Padre De las misericordias Quiso que el consentimiento De la que estaba Predestinada A ser la madre Precediera A la encarnación Para que Así como una mujer Contribuyó A la muerte Así también otra mujer Contribuyera A la vida Los padres De la iglesia Nos dicen Que la Virgen María Concibió Prius Mente Quam Ventre La Virgen María Concibió Antes En su mente En su alma Santísima Y luego En su vientre Primero Con el asentimiento Con La obediencia En la fe Por eso El Magnificat Habla de Abraham Abraham Y su descendencia Para siempre María Está recordando La fe De Abraham Y la obediencia De Abraham Cuando le dice A Dios Fiat Hágase En mí Según tu palabra A lo largo De la antigua Alianza En el antiguo Testamento Hay muchas Mujeres Que son Como figuras De María Preparaciones De María La primera mujer Es Eva Misma La madre De los vivientes Como la llamó Adán Y la mujer A la que Dios Después de la caída Le va a prometer Que de su descendencia Saldrá un salvador Lo que se llama El Proto Evangelio El Primer Evangelio Desde la misma caída Dios Promete Una salvación Que vendrá De Eva Y así Repito Está Débora Ruth Esther Y otras muchas mujeres Que van anunciando La venida De esta Gran mujer María Sobresale Entre los humildes Y los pobres Del Señor Que esperan de él Con confianza La salvación Y la acogen Finalmente Con ella La excelsa Hija De Sion Después de la Larga espera De las promesas Se cumple El plan Y se inaugura El nuevo Plan De salvación Se cumple El plazo Y se inaugura El nuevo Plan De salvación Y para que esto Se dé Queridos hermanos Hay una ley En la vida Cristiana En la vida De gracia En la vida Espiritual Cuando Dios Va a pedir A alguien Una misión Una vocación Realizar Realizar algo Lo dota De las gracias Necesarias Para realizarlo Y en el caso De la Virgen María No fue igual Al contrario Es el prototipo Es el modelo Y nada más Y nada menos Dios la va A dotar De una gracia Excepcional La concepción Inmaculada Para ser la madre Del salvador María Fue dotada Por Dios Con dones A la medida De la misión Tan importante El ángel Gabriel En el momento De la anunciación Le va a decir Dios te salve María Llena De gracia Llena Colma No podía Tener más Gracia Esto significa Y la iglesia Lo ha entendido Siempre Toda la tradición De la iglesia Guiada por El Espíritu Santo Que fue Concebida Inmaculada Ahora bien Hay un problema El pecado Original Llegó a todos Los hombres Y por eso Vino Cristo Y la redención De Cristo Es universal Es decir Para todos Los seres humanos ¿Qué pasa Con la vida? La iglesia Nos explica La virgen Fue redimida Por Cristo Pero De modo Extraordinario Desde su Concepción Es una gracia Es la grandeza De María Es un don Es un privilegio Porque por eso Iba a ser La madre De Dios Queridos hermanos A cualquiera De nosotros Se nos pasa Por la cabeza Que si queremos Ofrecer Un regalo Maravilloso A alguien No se lo damos En una caja De cartón Rota Lo damos Lo damos En envuelto Bonito Con un moño Con un papel Precioso Porque vale Tanto la envoltura Como el regalo Perdónenme el ejemplo Pero El regalo Que es la salvación Y el hijo de Dios Que se va a ser hombre Vino envuelta En la inmaculada concepción ¿Por qué? Por los méritos Mismos De Cristo Que la previno Del pecado Original Por eso Queridos hermanos La iglesia oriental Llama a la virgen Un hombre Panaguía La toda Santa La toda Santa Cuanto debemos amar A nuestra Madre santísima Que Fue rebosante Del misterio De Dios De la gracia De Dios Hágase en mi Según tu palabra La virgen Pregunta al ángel ¿Cómo será esto? Pero no porque dude O porque no quiera Sino porque Quiere obedecer Y cuando el ángel Le dice lo que va A suceder Y quien va A nacer De ella El hijo de Dios El hijo del altísimo El espíritu santo Vendrá sobre ti Etcétera Etcétera Y el ángel Todavía generosamente Le dice Mira que tu parienta Que era estéril Va a dar a luz Ya está esperando ¿Por qué? Y le va a dar la razón Porque nada Imposible para Dios No necesitaba La virgen Seguramente Esa explicación Esa prueba Pero el ángel Se la da Y María Responde En la obediencia De la fe ¿Qué significa Obediencia De la fe? Quizá yo he insistido Últimamente En la obediencia A los mandamientos De Dios Pero antes que eso Es la obediencia A Dios María María se fía De Dios María cree En Dios Y María dice No entiendo nada Me parece imposible No conozco varón Y no lo voy a conocer Pero hágase Que se haga Lo que Dios Quiera Dice San Ireneo Ella en efecto Por su obediencia Fue causa De la salvación Propia Y de la de todo El género humano Queridos hermanos El mérito De la virgen Y el regalo Que nos dio Es infinito Por eso Por eso No pocos Padres antiguos En su predicación Coincidieron En afirmar El nudo De la desobediencia De Eva Lo desató La obediencia De María Lo que ató La virgen Eva Por su falta De fe Lo desató La virgen María Por su fe Comparándola Con Eva Llaman a María Madre de los vivientes Y afirman Con mayor frecuencia La muerte vino por Eva La vida Vino por María Queridos hermanos El tema De María Madre de Dios Y además Virgen Y madre Les voy a contar Un chiste Espero que no les suene Indiscreto Impertinente En este concepto De tanta gracia Y tanta fe Y tanta santidad Les voy a contar Un chiste Que a mí Me ilumina mucho Y me hace mucha gracia Se encontraron Dos animales En el bosque Se vieron Se olfatearon ¿Verdad? Como hacen los animales Y se introdujeron El uno al otro ¿Cómo te llamas? Le preguntó Uno al otro Y este le respondió Soy un perro lobo ¿Perro lobo? Dice Sí Perro lobo Dice ¿Cómo perro lobo? Y dice Mira Porque mi papá Es un perro Y mi mamá Es una loba Ah Está bien Le hizo sentido Está bien Me da mucho gusto Y entonces Y entonces el otro El perro lobo Le dice ¿Y tú Cómo te llamas? Y le dice Yo soy Un oso hormiguero Y dice No, no, no Dice el perro lobo No, no, no Esto sí Que no No me cuadra En la cabeza Un oso hormiguero Ciertamente El papá No era un oso Y la mamá Una hormiga ¿Verdad? ¿Por qué quiero decirles esto? ¿Por qué les cuento un chiste? Se rieron de nosotros En la antigüedad Y se siguen riendo De nosotros Cuando decimos Que La Que María Es virgen Y madre Nos hemos acostumbrado A hablar de la virgen María La virgen María La madre de Dios Pero virginidad Y maternidad No se llevan La virgen María Es un caso Único Excepcional Donde la obra Es de Dios Y aquí es donde Tenemos que entrar De puntillas En el misterio De Dios Hecho hombre Es un misterio De luz Es un misterio De gracia Es un misterio De generosidad Es un misterio De redención Es un misterio De consideración A nuestra pobre Naturaleza Humana Que Dios Quiso santificar Que Dios Quiso elevar Y que Dios Quiso fecundar De un modo Misterioso Y sacrosanto Pero repito En la antigüedad Y lo atestiguan Algunos padres De la iglesia Los griegos Se reían De los cristianos Por eso Y los grandes Pensadores Del tiempo Se reían De los cristianos Como diciéndoles Sí, sí, sí Cómo no Virgen y madre Nosotros En la fe De la iglesia Confesamos esto Porque creemos En Dios Porque creemos En su amor Porque creemos En su providencia Queridos hermanos No porque tenemos Fantasía Creemos Llamada En los evangelios La madre De Jesús Y aquí En Nazaret ¿Verdad? No es este El hijo De José El carpintero No es su mamá María Se preguntaban A sus paisanos Escandalizados Llamada en los evangelios La madre De Jesús María Es aclamada Bajo el impulso Del Espíritu Santo Como la madre De mi Señor Así la saludó Isabel ¿Cómo es Que me viene A visitar La madre De mi Señor? Y es lo que la iglesia Va a llamar después En los concilios La teotocos Madre de Dios María Es verdaderamente Madre de Dios Así dice una oración Que a mí me fascina Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Madre de Dios Hijo Esposa de Dios Espíritu Santo La Virgen Conservó Intacta Su virginidad Fue Virgen Y madre Y hubo hasta Un concilio Que nos explica Con un término Que a lo mejor Algunos Le escandaliza La vez pasada Que expliqué esto Una persona Me escribió Escandalizada Pero aquí Le cito Un concilio Jesús fue concebido Absque Semine Ex Espíritu Santo Nos dice Nada más Y nada menos Que el concilio De letrán No con semilla De varón Sino Del Espíritu Santo Pero Queridos hermanos No hay ninguna duda Jesucristo El Verbo Eterno De Dios Al hacerse Hombre Asumió De la Virgen Una humanidad Verdadera Un óvulo Fue Fecundado Por el Espíritu Santo En el seno De la Virgen Madre Nos puede Escandalizar Nos puede Parecer Raro Pero eso Dice La Iglesia Absque Semine Ex Espíritu Santo Los relatos Evangélicos Presentan La concepción Virginal Como una obra Divina Cuando el ángel En sueños Le explica A José Lo concebido En su seno Es del Espíritu Santo No tengas Miedo En recibir A tu esposa Porque lo concebido En su seno Es del Espíritu Santo Y así Encontramos Muchas expresiones En el Evangelio Y en la tradición De la Iglesia El sentido De este misterio No nos es Accesible Más que por La fe Denle todas Las vueltas Que quieran Solamente En la fe Se cree A Dios Que quiso Hacer Este misterio Y que Así lo quiso Realizar Y este misterio De la encarnación Del Hijo De Dios Tiene muchos Otros nexos Con otros misterios Así nos dice San Cirilo El sentido De este misterio No es accesible Más que a la fe Que lo ve En este nexo Que reúne Entre sí Los misterios Las obras De Dios Las obras De Dios Son grandiosas Son infinitas Son Incomprensibles Para nuestros ojos Humanos Dentro del conjunto De los misterios De Cristo Desde su encarnación Hasta su pascua San Ignacio De Antioquía Da ya testimonio De este vínculo El príncipe De este mundo Ignoró la virginidad De María Y su parto Así como La muerte Del Señor Tres misterios Resonantes Que se realizaron En el silencio De Dios María María Permanece Siempre Virgen Así lo Ha Leído Siempre La fe De la iglesia Cuando dice Jesús es el Único Hijo De María Pero la El único Hijo Carnal De María Pero la Maternidad Espiritual De María Se extiende A todos Los hombres A los cuales Él vino A salvar Dio a luz Al hijo Al que Dios Constituyó El primogénito El primero De muchos hermanos Es decir De los creyentes A cuyo nacimiento Y educación Colabora con amor De madre Y aquí Quiero Extenderme Un momentito Queridos amigos Y hermanos Porque la luz De este misterio Es hermosísima Nos llena Nos satisface Nos explica Muchas cosas ¿Qué sentido Tiene La virginidad De María En los designios De Dios? ¿Qué tenemos Que entender De este misterio De la Concepción Virginal De María Y de su virginidad Perpetua? Les voy a comentar Seis Explicaciones Que nos ofrece El catecismo Una más bella Que la otra Primero La mirada De la fe Unida Al conjunto De la revelación Puede descubrir Las razones Misteriosas Por las que Dios En su Designio Salvífico Quiso que su Hijo Naciera De una Virgen Hay Razones Misteriosas Y les repito Que misterio No significa Una cosa Tenebrosa Sino todo lo Contrario En su sentido Etimológico Misterio Es demasiada Luz Nos hace Cerrar los ojos Como cuando salimos De un cuarto Oscuro A la luz Del sol No podemos Ver Tanta luz Así Nos explica Estas razones Se refieren Tanto a la persona Y a la misión Redentora De Cristo Como a la Aceptación Por María De esta misión Para con los hombres Primera razón La virginidad De María Manifiesta La iniciativa Absoluta De Dios Queridos hermanos El año pasado En nuestra Peregrinación Del mes De octubre Y hablando De la Eucaristía Yo le situé A todos Ustedes Y me situé Yo también En el Cenáculo E hice Una hipótesis Que en ese momento Jesús hubiera dicho Pídanme lo que quieran Antes de su partida Antes de su pasión En la cena Última Ya me voy al Padre Pídanme lo que quieran Y les dije Ninguno de nosotros Hubiera podido Ni siquiera imaginar Pensar Lo que Jesús Nos iba a regalar Me voy a quedar Yo Verdaderamente Dios y hombre Veradero En un pedazo De pan Para que me coman Todos Sea su alimento Y me quedo Con ustedes Para siempre Pues queridos hermanos Cuando Dios Hipotéticamente Nos hubiera dicho A ver Seros humanos Nacidos del pecado Original Los quiero salvar A ver ¿Cómo quieren Que yo lo haga? Yo creo que A nadie A ninguno De nosotros Se nos hubiera pasado Por la mente Ni de lejos Decirles Queremos que te hagas Hombre Y que vengas Y vivas En medio de nosotros Para que te matemos Y a través de tu pasión Y muerte Puedas matar a la muerte Y así Darnos la vida Es Un Designio Una iniciativa Absoluta De Dios Esa es la encarnación Del Hijo de Dios Jesús No tiene como Padre Más que a Dios El Hijo El Hijo Eterno De Dios No podía tener Un Padre Humano Solamente A su Padre Dios La naturaleza Humana Que ha tomado No le ha dejado No le ha alejado Jamás De su Padre Consubstancial Con su Padre En la Divinidad Consubstancial Con su Madre En nuestra Humanidad Pero propiamente Hijo de Dios En sus dos Naturalezas Es una iniciativa De Dios Es Queridos hermanos El regalazazazazo Que Dios Quiso hacernos Por pura iniciativa Repito No se nos hubiera Ocurrido No lo hubiéramos Jamás pensado Ni imaginado Segundo Jesús fue concebido Por hora del Espíritu Santo En el seno De la Virgen María Porque Él es El nuevo Adán Jesús Inaugura Una nueva Creación Salida Del amor De Dios No podía Venir De los seres Humanos Que estábamos Heridos Por el pecado Original Entonces Vino de Dios A través De nuestra Humanidad Asumida Por Jesucristo Por amor Mañana en Belén Vamos a hablar De esta Humillación De Dios De este Dejar su divinidad Para hacerse hombre Y caminar Por los caminos Polvorientos De Israel Por amor La humanidad De Cristo Desde su concepción Está llena Del Espíritu Santo Porque Dios Le da El Espíritu Sin medida De su plenitud Como cabeza De la humanidad Redimida Hemos recibido Todos Gracia Sobre gracia Jesús Jesús Tercera razón Tercera luz Jesús En Nueva Adán Inaugura Por su concepción Virginal El nuevo Nacimiento De los hijos Por adopción Queridos hermanos Cuando Nicodemo Va de noche A Jesús A preguntarle Cómo nacer De nuevo Jesús le dice Hay que nacer De nuevo Por el agua Y el espíritu Y dice Nicodemo Que era viejo Dice Cómo puede el hombre Nacer de nuevo Si es viejo Y Jesús Le va a dar Una respuesta Enigmática Le dice Mira tú Ves el viento Donde sopla Y a dónde viene Y a dónde va Y no sabes Ni de dónde viene Ni a dónde va El viento Ese viento Es imagen Del espíritu Que nos hace renacer No sabemos cómo Porque no es Voluntad de varón Ni es de la carne Ni de la sangre Sino de Dios Somos nacidos Hijos de Dios Sino de Dios Nacemos de Dios Y por eso Un nacimiento De una virgen Subraya Que es obra de Dios Que es iniciativa Poder de Dios Y nada más que eso Y así somos nosotros Nacidos a la gracia Y a la eternidad Por el poder de Dios Por la iniciativa de Dios Por su omnipotencia Y de ahí el sentido Esponsal de la vocación Humana En relación con Dios Se lleva a cabo Perfectamente En la maternidad De la Virgen María Siguiente razón María es virgen Porque su virginidad Es el signo De su fe Queridos hermanos La virginidad Perpetua de María Que por cierto La virginidad de María Está anunciada ya En el Antiguo Testamento Y saben en dónde Ya lo vimos En el desierto En la zarza Que arde Sin consumirse ¿Cómo? Con una zarza Una leña Se quema Se consume Y al final Se apaga el fuego Pero la zarza Se arde Ardía Sin consumirse Ahí han visto Los padres De la iglesia Una imagen De la virginidad De la maternidad Virginal Perpetua De la Virgen María María es virgen Porque su virginidad Es el signo De su fe No adulterada Por duda alguna Y de su entrega Total a la voluntad De Dios Su fe Es la que le hace Llegar a ser La madre del Salvador Más bien aventurada Es María Al recibir a Cristo Por la fe Que al concebir En su seno La carne de Cristo La fe De María Finalmente Queridos hermanos María Es A la vez Virgen y madre Porque ella es figura Y la más perfecta Realización De la iglesia La iglesia Es virgen y madre La iglesia Es el cuerpo Místico de Cristo De la que Cristo es la cabeza La María Es el primer miembro Excelso Sacrosanto La iglesia Se convierte En madre Por la palabra De Dios Acogida en la fe La iglesia Acoge la palabra De Dios Y permanece Virgen Y engendra Los hijos De Dios En la pila Bautismal Y en la fe Queridos hermanos Tendríamos que seguir Hablando Pero aquí Paola Me está Dando muchos Señales De que se nos ha ido El tiempo Y esa campana También ya me Está diciendo Que ha pasado El tiempo Entremos Entremos en el misterio De la Virgen María De su fe De su humildad De su obediencia En la fe En la fe De Abraham Y pidamosle a la Virgen Que creamos A Dios Que le creamos A Dios Que nos abandonemos En las manos De Dios Que nos dejemos Hacer por Dios Lo que Él quiera De nosotros Siempre En todo Perpetuamente Para siempre Y que le creamos A Dios Las cosas De Dios El misterio De la concepción Virginal Del verbo Eterno De Dios En el seno De la Virgen Es un misterio No hay razón Humana No hay poder humano No hay explicaciones Por eso repito En la antigüedad De los pensadores De los mitos Griegos Imagínense Las grandes filosofías Los grandes pensadores Se reían De los cristianos Y se burlaban De ellos Porque hablaban De la maternidad Virginal De la Virgen María Abracemos A nuestra Madre Santísima Ella es El vaso De la gracia La puerta Del cielo La estrella De la mañana Del cielo La reina De los ángeles De los apóstoles De los mártires Queridos hermanos Aquí tendríamos Que repasar Las letanías Y pensar En esta jovencita De 14 13 14 15 años De Nazaret Preciosísima Inimaginablemente Bella No sabemos En su cuerpo Seguramente Era linda Preciosa Pero ciertamente Su alma Estaba llena De Dios Quejar y Tomén En la llena De gracia Queridos hermanos Con esta preparación Con estas ideas Acojamos a María En nuestros hogares Invoquémosla Invoquémosla Al dulce Nombre de María Miriam Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor es Contigo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Les dejo aquí Reflexionar Meditar Unos momentos En esta basílica Hermosa Les dejo Reflexionar Este misterio Maravilloso De nuestra Dulce Madre del cielo Maravilloso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video